Bueno, ¡REVÁNTATE! Todos me hablaban de ti Muy mal, no quise creer Que aún así me enamoré de ti Y al final me traicionaste Solo buscabas que te ayude Me acariciabas y me engañabas Y al final me di cuenta como eras tú Una mentirosa, eso es lo que eres Solo me buscabas por interés Por eso la gente habla de ti Ahora solo me río de ti Porque tú nunca, nunca me has querido Sé que solo fui un juguete más No quiero verte ni un minuto más La gente sigue hablando de ti Por eso me río, me río de ti Si nunca me quisiste ¿Por qué me enamoraste? ¿Por qué? Solo buscabas por interés Me buscabas que te ayude Me acariciabas y me engañabas Y al final me di cuenta como eras tú Una mentirosa, eso es lo que eres Solo me buscabas por interés Por eso la gente habla de ti Ahora solo me río de ti Porque tú nunca, nunca me has querido Sé que solo fui un juguete más No quiero verte ni un minuto más La gente sigue hablando de ti Por eso me río, me río de ti Y esto va a tu corazón Solo me buscabas por interés Por eso la gente habla de ti Ahora solo me río de ti Porque tú nunca, nunca me has querido Sé que solo fui un juguete más No quiero verte ni un minuto más La gente sigue hablando de ti Por eso me río, me río de ti Me río Oye, lo estudio Papi, lo, papi, lo La de mi cohesión Para ti también ¡Gracias!